Soy el viajero del tiempo No puedes cambiar la línea temporal Cagaste ¡Papá! El equipo de los Lumi no se rinde Ah, ya pasó, estupo ¡Hey! ¿Qué tal? Ya estuvo bueno, cabrones Hola, Peter Yo le conozco Soy Ampeter Lo que da a ver a continuación Te va a dar ¿Qué? ¿Quién más has hecho este año, loco? Pues... no lo sé Eh, pasame el zumo, boludo Sí Bueno, vamos a jugar No entiendo nada ¡Cabullo aquí! ¡Ibai! ¡Mierda, Che! Che, Messi Hola a todos Bueno, hola Les quiero decir que No contan la cena de Rewind Porque es todo partido Así que nada Me lo pusieron bastante difícil Pero se logró Compré el Rewind Por tan solo 25 pesos Gran ofertón Y se viene lo chido Apuesto a todos mis junglies Un besazo, cabrón ¿Qué pasarías? Al revés Dos millones Nuevo récord Un digno oponente ¡Verga! A este chico le metieron un buen chorizazo De hecho Te he puesto un contador sobre esto ¿Familia? La familia es lo más Escucha a mí ¿Cómo no va a ser bonito el cielo? Si ahí está